Hola, soy Carla Gaete Silva, bailarina solista del Ballet Proclórico Nacional Bajona. Y hoy quiero mostrarles un poco de nuestro trabajo con una de las danzas de la obra Rapa Nui. El trabajo de montaje realizado en el año 2008 tiene una visión contemporánea de Rapa Nui. El coreógrafo Pascual Pacarati junto a Carola Vargas y Rodrigo Pacarati traspasaron todos sus conocimientos contando además con la asesoría de estudiosos y cultores procedentes del año. Todo esto para tener como resultado una gran fortalecencia. Los invito a ver el resultado de él. Durante el trabajo de transmisión de estas danzas, parte fundamental fue conocer el lenguaje corporal que nos ayuda a ejecutarlas. Su movimiento base de cadera se llama Baru y se logra haciendo desplazamientos ondulantes con la cadera que van de lado a lado formando un ocho en el plano horizontal. Sus manos y brazos traducen el significado del mensaje que contiene la letra de la canción. En esta oportunidad, como principal símbolo, la bandera Rapa Nui. Ahora, les invito a entender la relación que existe entre letra y movimiento. Alcemos hacia arriba las voces de nuestros ancestros para no perder nuestra lengua de la raza Rapa Nui. La bandera del rey Nuiro, la bandera Rapa Nui. Ella danza y baila dentro del viento. Por eso ahora dicen que ha regresado el camino de los ancestros la cultura Rapa Nui. La bandera Rapa Nui. La bandera Rapa Nui. La bandera Rapa Nui. ¡Vamos! 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 Tenebare y miro ere marapanui, e ori ori ana aro te tokerau. Tenebare y miro ere marapanui, e ori ori ana aro te tokerau. Tenebare y miro ere marapanui, e ori 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 ana aro te tokerau. Tenebare y miro ere marapanui, e ori ori ana aro te tokerau. Tenebare y miro ere marapanui, e ori ori ana aro te tokerau.